Muchachos, muchachadas, de los setenta, más bien de los ochenta, que salieron de esta casa. Tenientes, capitanes, rebeldes, después prisioneros y perseguidos durante muchos años por la burguesía, señalados, atacados. Les felicito y les deseo mucho éxito y cuenten conmigo todo mi apoyo personal, todo mi apoyo como comandante en jefe y como compañero de armas para continuar impulsando la revolución militar en Venezuela, que es parte de la revolución contenida en esta constitución, la constitución la única de toda nuestra historia que fue sometida a debate nacional y sometida a referéndum para su aprobación. Es la única que tiene ese profundo grado de legitimidad aprobada por el pueblo y que apenas estamos comenzando a sembrar sus mandamientos, sus mandatos, están comenzando a ser sembrados en un proceso complejo de transición política, económica, social, cultural, moral, como diría Carlos Alcalá, y también militar, por supuesto. Yo les decía hace pocos días, el día de los ascensos, que hoy día en Venezuela un general, un almirante, era el día del ascenso a los generales y almirantes, y estoy tomando a Bolívar, una frase de Bolívar, un general, un almirante venezolano hoy debe ser un hombre de Estado, con capacidad de visualizar lo que es el Estado, la gran política, y proyectar su conocimiento y su experiencia a su subordinado, a su subalterno, como decía en su extraordinario discurso el general Alcalá, el estudio, la reflexión, las ideas, las ideas, solo a través del estudio, solo a través de la reflexión, solo a través del conocimiento podemos obtener la conciencia para ser libres, como decía Víctor Hugo, en esa novela maravillosa de los miserables, por boca de alguno de sus personajes, la conciencia es la suma de la ciencia, del conocimiento, el que no sabe, muchachos, muchachas, es como el que no ve, el que no sabe es como el que no ve, decía Martí, ser cultos para ser libres, y esa es una de las tareas más importantes que todo soldado, desde los generales y almirantes hasta la tropa raza, cadete, en todas partes debemos asumir el estudio, el estudio, el estudio, de lo que aquí pasó, de lo que aquí pasa, de lo que aquí está pasando en este mundo, en el mundo como un todo, pero en este mundo hay varios mundos, y en este mundo americano, y en este mundo latinoamericano, y en este nuestro mundo venezolano, para que a nadie vayan a manipular, a engañar, como antes nos engañaron, manipularon, por la ignorancia, Bolívar lo decía, una frase de la carta de Jamaica, por la ignorancia, nos han dominado más, que por la fuerza, por eso es que la burguesía, que gobernó nuestro país, el siglo XX, todo, y buena parte del XIX, después de la traición a Bolívar y a Sucre, y a la patria, se cuidó, de mantener a la mayoría del pueblo, y entre ese pueblo, los militares, en la más crasa ignorancia, el desconocimiento, para manipularnos, para engañarnos, como lograron manipular a este pueblo, y a los militares también, durante mucho tiempo, con el cuento de la democracia, esa falsa democracia del pacto de punto fijo. Hoy hemos despertado, y hoy no sólo sabemos, sino lo estamos viviendo, estamos comenzando a ver en Venezuela, y a vivir en Venezuela, lo que es una verdadera democracia, como está señalado en la Constitución Bolivariana, no sólo representativa, sino, más aún, participativa, protagónica, y los militares, no podemos estar por fuera de ese proceso, los militares tenemos que participar, ¿cómo no vamos a participar los militares, en el proceso de construcción de una patria, si debemos estar en la primera fila de los patriotas? ¡Los patriotas! ¡Donde se llame un patriota, ahí debe estar un soldado! Yo, por supuesto, no vine aquí, a este patio, como nunca vengo a hacer campaña electoral, no. Hoy sí voy a Barquisimeto, como parte de la jornada electoral rumbo al 7 de octubre. Pero no puedo dejar de señalar algunos elementos que usa la burguesía, y que siguen usando el engaño, la manipulación o los intentos de manipulación, la mentira, para tratar de dividir a la Fuerza Armada. Y en estos días por venir, en estos meses por venir, ese empeño va a acentuarse, porque es parte del formato tratar de debilitar, y la mejor forma de debilitar algo es dividirlo, picarlo, divide y reinarás. Al Imperio Yanqui y a los lacayos de aquí, la burguesía criolla, les preocupa lo que ha venido aconteciendo en la Fuerza Armada, la unidad de la Fuerza Armada, la revolución moral que hay dentro de la Fuerza Armada, este proceso de toma de conciencia, de reunificación, de moralización de nuestro ejército, de nuestra marina, de nuestra aviación, nuestra Guardia Nacional, nuestras milicias bolivarianas, y el grado de cohesión en los altos mandos. No puedo dejar de señalar, por ejemplo, lo que uno de los candidatos presidenciales, porque no somos dos nada más, somos como siete, siete candidatos presidenciales somos. Pero ustedes saben que hay un candidato que es el candidato del Imperio Yanqui, es el candidato de la burguesía, es el candidato del Pacto de Punto Fijo, y esto hay que decirlo porque ellos están tratando de enmascararse. Yo no, yo soy el candidato, se sabe de quién, no oculto nada, se sabe cuáles son y me acompañan los partidos políticos que apoyan mi candidatura, se sabe que yo impulso con fervor y con profunda convicción, junto a mis compañeros y compañeras, el proyecto socialista, desde la S hasta la A, el socialismo hasta la O, pues. Se sabe cuál es el programa de gobierno que he presentado al país, y hago esfuerzo por estudiarlo a fondo. Anoche llegué de Barcelona y me puse a estudiar los cinco grandes objetivos estratégicos, los objetivos nacionales, los objetivos, perdón, los cinco grandes objetivos históricos, los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos, desarrollando, es una dialéctica, y recogiendo ideas, cuántas ideas me traje de Barcelona, para fortalecer y elaborar entre todos, en colectivo, el proyecto nacional para el próximo periodo, 2013-2019. Ahora, estando por allá, uno de los candidatos, el de la burguesía, el candidato de los banqueros prófugos, ese es, el candidato de la más rancia oligarquía venezolana, de la clase más rica, hijo de papá, hijo de mamá, golpista de la Plaza Altamira, golpista de abril, invasor de la embajada cubana, fascista, formado en aquella aquella fila fascista de aquella organización que se llamó, o se llama Tradición, Familia y Propiedad, donde rapaban a los muchachos al estilo nazi, y donde les inyectaron tanto odio y desviaciones a los muchachos y muchachas que incursionaron muy jóvenes en esa tradición, familia y propiedad. Entonces, estando por allá, me entero de que el candidato de la burguesía trata de esconder sus conexiones económicas, sus compromisos económicos, sociales y políticos, internacionales con el imperialismo y sus aliados internacionales, la extrema derecha mundial, envió un mensaje a la Fuerza Armada. Bien. Eso no es criticable, ¿no? Siempre y cuando esté en el marco, ¿verdad?, de lo que manda la Constitución y las leyes. Cada quien es libre aquí de mandar un mensaje a la Fuerza Armada o a los sectores X o Y o Z del país, al sector económico, al sector a la juventud. Ahora, con la Fuerza Armada hay que tener especial cuidado porque los militares de hoy no somos los de ayer, con excepciones, por supuesto. Ahí está mi general Jacinto Pérez Arcaí, de aquella generación de los 50, de los 60, pero él sabe muy bien como la élite venezolana, la élite política y económica manipuló y manejó a su antojo los altos mandos militares. La mayor parte de esos altos mandos terminaron arrastrándose a la corrupción y a la explotación de este país, de este pueblo. Y luego, cuando el pueblo se alzó cual toma de la Bastilla, multiplicado por mil, aquí en Caracas, no dudaron esa burguesía y aquellos altos mandos subordinados a la burguesía no dudaron en ordenarle a la Fuerza Armada a los soldados a masacrar a ese pueblo inocente. De ahí venimos nosotros. Entonces, el candidato burgués manda un mensaje a la Fuerza Armada. Por supuesto, con teleprompter, él no tiene ni la más mínima idea de lo que es un soldado. Y quien hasta hace pocas semanas decía que para qué había que comprar aviones y se burlaba de los submarinos nuestros. ¿Para qué submarinos? Submarinos con telescopio, además. Que para qué comprar fusiles. Y con eso no se come. Entonces ahora dice que con la cara lavada que sí que él como comandante en jefe ya se autoproclama comandante en jefe. Que él va a estar pendiente del equipamiento vaya de la Fuerza Armada y del bienestar de la Fuerza Armada. Cuando él pertenece a esa burguesía que nos odia, nos odia, no solo nos subestima, nos odia y sobre todo odia a la Fuerza Armada de hoy y sobre todo a ustedes, señores generales y almirantes. No solo por el 4 de febrero, por ahí comienza este cuento. Ellos sí tienen la lista muy clara de los que participamos y nos llaman los golpistas. Para ellos el comandante del ejército es un golpista. Y está en la lista. Lista que tienen muy clarita en la Embajada Yankee en Caracas y para ello Rangel Silva es otro golpista por el 4 de febrero de 1992 cuando de aquí salió el rayo que partió la oscuridad. Y ustedes, no solo eso, sino que contra ustedes cuando eran comandantes de batallones y de brigadas y de compañías hace 10 años y ellos lanzaron la ofensiva aquella feroz del golpe de estado del 11 de abril, chocaron contra el muro de la dignidad que ustedes representan y se estrellaron y se estrellaron contra la fuerza armada que ustedes comandaban y siguen comandando. y esos soldados son los hijos del pueblo con uniforme y con armas no son los hijos de la burguesía, son los hijos de la patria, son los nuevos libertadores de Venezuela. Esa es la verdad. ahora, el candidato burgués aparece con corbata, un mensaje grabado, con teleprompter, leyendo, muy mal por cierto, leyendo y diciendo mil mentiras en dos minutos. Mil mentiras en dos minutos, García Carneiro. Pero no sólo eso, eso no sería lo de menos, porque conocemos al personero, al personaje y al ámbito al cual pertenece, pues, acostumbrados a mentir y mentir y mentir sin límite, sobre todo en campaña electoral. Eso es viejo. Adejo, copellanos, candidatos. desde 1958 para acá. Esa es la escuela del pacto de punto fijo, pues. Mentir, mentir y mentir y sobre todo en tiempo de elecciones. Decir lo que la gente quiere oír para tratar de ganar aplausos y ganar votos. Nosotros no, yo soy un soldado y digo lo que siento, lo que creo y llevo siempre por delante incluso aún en tiempos electorales con más razón la autocrítica, la autocrítica. No ando tratando de tapar la falla, los errores, todo lo contrario, de sacarlos arriba para corregirlos, para impulsarlos. Pero lo más grave no es eso, que este candidato de la burguesía se dirija a la fuerza armada que comando en jefe para bombardearlo con mentiras y al país. Sino que ese mismo día, por aquí tengo la carpeta, este aspirante a comandante en jefe se le cae la máscara y él mismo le dice a la fuerza armada y al país quién es de verdad más allá del mensaje grabado con teleprompter y publicó en su cuenta twitter así llamada lo siguiente y todavía a esta hora a esta hora no ha dicho nada anda haciéndose el loco pues como decimos en criollo haciéndose el loco eso dice mucho de quién es también irresponsable se esconde deben estar debe estar sucumando campaña ahorita inventando a ver qué dicen mientras tanto él callado seguro que le dijeron cállese no diga nada mientras están inventando a ver cómo le lavan la cara o tratan de lavársela a este irresponsable que hasta un delito es esto bueno se presume que es un delito no soy yo juez para calificar entonces firmes arreglarse arreglarse prestando atención voy a ponerme en el sol como manda la vieja doctrina de la vieja escuela el comandante le habla a sus tropas cuando éstas están en el sol el comandante debe estar en el sol ¿verdad Alcalá? la vieja escuela los señores oficiales salir de formación señores generales y oficiales comandantes de agrupamiento agacharse agacharse las tropas muy bien fíjense ustedes fíjense ustedes el que quiera mantenerse de pie se pone de pie usted mejor de pie se pone de pie bien no lo mando a sentarse porque la temperatura del del piso debe estar muy alta ahorita bien levantarse continuar en su puesto arreglándose y prestar atención entonces este aspirante a comandante en jefe yo me veo obligado a denunciarlo y a denunciarlo delante de ustedes porque ya basta porque como ustedes por disciplina no salen normalmente no sale un ministro de defensa militar activo o un comandante de componentes normalmente ustedes callan a veces yo los llamo incluso para solidarizarme como debo hacerlo por los ataques que les hace la burguesía a través de sus medios de comunicación no solo nacionales sino internacionales sin ninguna prueba los atacan de cualquier cosa pues que si nosotros entrenamos aquí a la guerrilla colombiana ¿de acuerdo? entrenamos terroristas iraníes para amenazar a Estados Unidos menos mal que el presidente Obama parece que tiene alguna fuente de inteligencia más allá de la CIA y hace poco ha dicho que en verdad Venezuela no es ninguna amenaza para la seguridad de los Estados Unidos lo cual es cierto nos acusan de narcotraficantes han inventado lo del cartel de los soles pero sin una sola prueba solo lo que tratan es una estrategia repito para tratar de reducir la moral de la fuerza armada dividir los altos mandos y algo con lo que ellos sueñan con que los oficiales desconozcan la autoridad de los generales y almirantes y la mía propia porque para ellos eso sería lo ideal lo que pensaron que iba a ocurrir el 11 de abril entonces este aspirante a comandante en jefe ya se autoproclama incluso escribió esto en su cuenta twitter lo voy a leer el gobierno y su candidato emiten radiograma prohibiendo que en nuestros cuarteles enciendan la televisión esta noche eso fue la noche de su extraordinario mensaje y entonces publica a continuación un radiograma forjado sin duda en los laboratorios de guerra sucia de la burguesía a la que él pertenece pues en su comando de campaña esto no es nuevo que ellos forjen documentos no es nuevo que ellos inventen cosas que nunca ocurrieron y luego le aplican la estrategia Ramonet la estrategia gebeliana repetir una mentira tantas veces hasta que mucha gente cree que es verdad y la repiten además no solo en los medios de comunicación la mayor parte de los cuales aquí están en sus manos televisión periódicos diarios televisoras locales periódicos por centenares que circulan en Venezuela libremente difícilmente haya un país en el mundo con tamaña libertad de expresión como la hay en Venezuela o como en Venezuela o como Venezuela emisoras de radio sino que además circulan estas mentiras por el mundo New York Times CNN Fox News del país de España el otro en Francia más allá en Alemania Miami Herald Washington Post etcétera y mucha gente en el mundo cree que es verdad esto pues la estrategia de Goebbels la mentira convertida en verdad el mundo al revés dice Galeano Eduardo Galeano entonces aquí está el radiograma forjado agarran un formato de radiograma viejo el número 4926 del año 2011 le quitan el texto original y le insertan un texto le insertan otro texto el radiograma forjado dice lo siguiente el que él el que el candidato burgués el candidato que quiere enmascararse quiere parecerse será el zorro el enmascarado o al santo el enmascarado dice así lo leo esto según el radiograma es enviado del ministerio del poder popular para la defensa para comando general del ejército comando general de la aviación de la guardia nacional de la marina inspectoría general de la fuerza armada comando de las milicias las redes de los llanos la red oriental las regiones de defensa todas ellas y distribución general pues dice aquí y luego el texto forjado publicado por el aspirante comandante comandante en jefe de la burguesía que dice así informole que se ordena la prohibición expresa y absoluta que el personal de oficiales suboficiales profesionales de carrera tropas profesionales tropas listadas así como el personal civil que se desempeñe en las distintas dependencias militares se prohíbe pues que sintonice cualquier programación televisiva por los canales Globovisión Benevisión o Televen o transmitido por cualquier medio radioeléctrico privado porque ellos hicieron una cadena los canales privados se encadenaron y dice aquí entonces viene para terminar de rematar el radiograma falso que ellos inventaron y que él inventó el no cumplimiento de esta medida debe ser reportado inmediatamente al órgano superior inmediato tomándose las medidas disciplinarias correspondientes y al final independencia socialista no le pusieron y patria sino independencia socialista viviremos y venceremos y en el radiograma forjado incluso la fecha que colocan es un día que aún no ha llegado 31 de julio del 2012 porque esto fue el radiograma original el 4.926 es del año pasado y no se cuidó para nada de ver la firma del ministro de defensa que supuestamente que supuestamente mandó esto que es Rangel Silva esta firma es del general en jefe Carlos Mata Figueroa quien era ministro de la defensa el año pasado hoy candidato a gobernador de Nueva Esparta ayer lo salude por cierto y aquí está el nombre Carlos Mata Figueroa y la firma ahora que es lo que dice el radiograma original que ellos falsificaron es un radiograma el 4.926 en efecto firmado por el general Mata informándole a toda la fuerza armada que había sido aprobada la nueva directiva para regir el uso del uniforme patriota este que cargamos para los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y la milicia con el objeto de mantener una sola identidad militar eliminando al máximo posible aquellos aspectos que van en contra de la uniformidad porque aquí cada componente andaba por su lado este es el radiograma original ahora a estas alturas casi 48 horas después el aspirante a comandante en jefe no ha dicho pero nada